Un grupo de soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido que montaba un puesto de control sobre una de las vías hacia el Catatumbo, sector conocido como el Chamizo, límites entre Ocaña, norte de Santander y González César, fue atacada por el disparo de un francotirador que hizo blanco en la humanidad del soldado profesional Miguel Ángel Suárez Daza, de 30 años de edad. De inmediato, el militar oriundo de la Guajira fue atendido por enfermeros de combate, sin embargo, por la gravedad de la herida a la altura del abdomen, falleció. Según comunicado emitido por la Segunda División del Ejército, el hecho es atribuido a la Compañía Héroes del Catatumbo del Grupo Armado Ilegal ELN, que habría cometido el acto criminal en retaliación a las constantes operaciones desarrolladas contra el narcotráfico, capturas de cabecillas y otras acciones contra esa insurgencia. En la zona se tomó un dispositivo de seguridad por parte de las tropas, entre tanto se evacuaba el cuerpo de Suárez Daza.